¡Suscríbete al canal! Y aprovechó los errores que tuvimos en los goles y bueno, creo que es un justo ganador. Sí, sí, creo que, como te digo, creo que tuvimos ahí en la última, prácticamente en la última jugada una desatención, nos fuimos con la intensidad que debíamos haber ido a presionar y de ahí en el medio campo nace la jugada y nos agarran mal parados y definieron bien. Entonces, creo que fue un partido muy parejo. Los cambios que hicimos, nosotros siempre fue pensando en ir a buscar el partido, no fue para manejar un marcador ni para defender el empate para ver qué pasaba en los penales. Entonces, buscamos buscar el gol, intentamos buscar el gol y bueno, en eso nos llevó que en un descuido nos hicieron el gol del 2-1 y ya prácticamente en la hora fue muy difícil poder buscar el empate. Mira, independientemente de eso, primero quiero felicitar a mis jugadores porque realmente otra vez vuelven a sacar el orgullo, vuelven a sacar el carácter que tanto les he pedido, el defender este escudo a muerte. Y bueno, ya ahora referente al partido, un partido muy complicado, muy difícil, un gran equipo que teníamos enfrente, un equipo que estaba haciendo bien las cosas, venía haciendo bien las cosas tanto en Copa como en Liga. Y bueno, ves a su equipo que casi fue todo el titular, salvo el chiquito, el arquero, casi todos eran titulares. Pero yo creo que hemos hecho, se de repente se hizo un partido de ida y vuelta y bueno, nosotros al final, al minuto 87 me parece por ahí, ayúdeme tantito, no tenía yo más o menos el dato, logramos hacer ese segundo gol que nos permite estar en la final. ¿90? Ay, viejate, nos da la posibilidad de estar en una final. Hoy me gustaría un poquito festejar con los muchachos, aunque no hemos logrado nada todavía. Es cierto que estamos en una final, tenemos la ilusión también de que hoy la gente se va contenta a casa, se va emocionada. Sientes, la verdad que sientes padre que la piel se te eriza cuando empiezan a gritar rayos, rayos, ¿no? Y eso ojalá y el sábado que también lo necesitamos contra América, esté la afición del lado nuestro, después vendrá la final. Pero yo creo que hoy ya es momento de disfrutarlo un poco, ya mañana pensar en el América. Y esperemos que esa final, como tú lo dices, se la podamos regalar a la afición y a nosotros mismos.